J'ząd Ran46 Estos downloaded 적ers Quieren compararse pero.... na 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 Quieren criticarnos solo blabla bla bla Aquí estamos, firmes y no nos vamos Este es el principio nunca nos verás abajo quieren compararse pero.... na 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 quieren criticarnos solo... bla 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 Aquí estamos, firmes y no nos vamos Esto es el principio nunca nos verás abajo Sigo estando en el camino hacia adelante Hay mucha competencia, pero no hay que asustarse Me he cansado de escuchar A varios que se la dan de gángster Y viven con su madre, con bits de internet Yo de la doble G, no pueden compararse Ni flow ni calidad Ey, Whatsapp mi negro, tú diles la verdad Tengo lírica asesina pa' chingar a todo el mundo Y un chingo de soldados, no creas que soy solo yo uno Cuido mi espalda 24 horas, 7 días a la semana Muchos por el dinero, quieren quitar mi alma La silenciosa es la que me acompaña Yo trabajo pa' la mañana, le chingo noche y mañana Pa' comprar lo que hace falta, mantener a mi familia Y pagar la renta en casa Jaja, semi loco de motherfuckers Quieren compararse pero na 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 Quieren criticarnos solo bla 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 Aquí estamos firmes y no nos vamos Esto es el principio y nunca nos verás abajo Quieren compararse pero na 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 Quieren criticarnos solo bla 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 Aquí estamos firmes y no nos vamos Esto es el principio y nunca nos verás abajo Treparse al escenario, la fecha es el calendario Está dictado, está marcado, estaba dicho, está plasmado Pa' tirarse el tema primas tal cual Franco Tirador, llegar a tu chingona mente Ponte trucha, escucha Holmes Vamos subas a la ranfla, más veloz a la palanca Con un gallo bien fumado que te atranca Este hip hop que te arranca Vámonos a la manca, el Doberman Yo soy el as que traes bajo la manga Y las jainas que se locan de la ganga En mi show me dan su tanga Raperito se quiere medir conmigo Y solo me la remangan Se lo dije, agárrese y no por presunción Habla solo mi trabajo que te da esta lección Camino de noche en mi coche Y mi traje frack Ese Doberman, ese Superman Ese más vale, ponte al tiro Plan, plan, plan Recuerda el estilo de mi click En esa side, aquí me las cotorreo Junto con mis camaradas Cuando escuchan este estruido Nos robamos las miradas Así que levanten las manos Tiren K, esa es mi placa Quieren compararse pero na, na, na Quieren criticarnos solo bla, 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 bla Aquí estamos firmes y no nos vamos Esto es el principio y nunca nos verás abajo Quieren compararse pero na, na, na Quieren criticarnos solo bla, 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 bla Aquí estamos firmes y no nos vamos Esto es el principio y nunca nos verás abajo Quieren compararse pero na, 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 na Quieren criticarnos solo bla, 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 bla Aquí estamos firmes y no nos vamos Esto es el principio y nunca nos verás abajo